Hoy estamos en la fiesta de las colectividades y en este marco se está celebrando el primer concurso de la Asociación Japonesa de Tucumán de cosplay. Para mí el cosplay fue un antes y después en mi vida siempre quise hacerlo desde chiquita. Yo desde muy chica soy fanática del manga y del anime y siempre quise personificar a uno de los personajes que siempre admiré así que básicamente es eso, es traer a la realidad ese personaje que tanto te gusta. Sabía que se hacía pero no me animaba a hacerlo porque me sentía fea básicamente pero comenzando animándome a hacer una cosplay que en realidad me animaron mis amigos. Me sentí muy diferente conmigo misma, me vi de otra manera y aprendí muchísimas cosas nuevas. Bueno, el cosplay viene básicamente de la palabra cos, que es de costume en inglés, de disfraz y play, de jugar, que sería básicamente jugar con el disfraz, con el propio disfraz, interpretarlo, tener sus actitudes, sus posturas, sus movimientos, su forma de hablar. No, no es solo disfrazarse, es interpretarlo al cien por cien. Creo que esta actividad como que nos interpela muchos, de muchos lugares diferentes. Si vos le preguntas a varios cosplayers, todos te van a dar una respuesta distinta de cómo ellos viven el hobby. Es un hobby bastante copado, que basa en caracterizar a un personaje que te sientas educado, que te guste, simplemente quieras hacerlo. Y ser un cosplayer es la persona que hace este tipo de actividad. Básicamente el cosmaker viene a ser el que hace los trajes, las props y demás, y el cosplayer es la persona que los utiliza. Un traje como este, que lleva trabajo de armadura, en tela, peluca y luces. Trabajando seis horas por día, más o menos, constantemente, un mes y medio a dos meses. Bueno, siempre depende de la complejidad. Tiene muchísimos detalles y, bueno, es relativo el tiempo. Tres, cuatro horitas todos los días, tranqui. Ahí se le metió una hora, dos horas. Depende de qué tan rápido seas con las manualidades. Creo que, como en todo, siempre hay como muchas miradas. Hay tantas miradas como espectadores. Y en Tucumán yo siempre tuve como un buen recibimiento. Tal vez hay un poco de confusión entre lo que es un cosplay y un disfraz, pero es algo que solamente acercándose a la actividad pueden comenzar a distinguir. O sea, hay gustos para todo. En mi caso, pienso poner para mi familia, por ahí, por cuestiones de edad, ya estoy medio grandecita, por ahí lo ven como que medio raro que te estés disfrazando. Pero yo creo que esto es arte, al igual que una persona se sube a un escenario a bailar o se sube a cantar. Así que prejuicios, no sé si escuché, al menos en mi caso, no escuché a alguien que lo haya visto mal, digamos. Porque es arte. Es otro tipo de expresión de arte. He ido al McDonald's, he ido a comer a varios lados por cuestiones de que no me puedo cambiar, entonces lo que procedí. Claro, voy vestido y la gente a lo mucho te mira como con una mirada neutra, más que nada. Es como que respetan. Ahora se expandió más, es más reconocido, es más tranquilo, uno puede andar en la calle así, y a lo mucho te miran raro. Pero no te dicen nada, eso es lo importante. Por ejemplo, ocho años por ahí no era tan conocido. Se hacía un concurso de cosplay, una vez al año, con suerte, y participaban menos de diez personas, ocho a una persona. Actualmente, acá en la provincia de Tucumán se hacen por lo menos cinco o seis concursos al año, mínimo. Todos tenemos un personaje que nos gusta. Todos vimos dibujitos animados, todos. No hay nadie que diga que no. Y llevarlo a la realidad es genial, o sea, sos ese personaje. Yo de chica soñaba con ser un montón de personajes y lo estoy haciendo ahora. Y es genial.